Música 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 En estos días que apareció los chicos que son la cantera, digamos Música No, la verdad es que sorprendido, no, porque hacía tiempo que no había tantos niños tan unidos en un centro, aquí en el CNT están haciendo las cosas muy bien y están manteniendo a los niños en un muy buen ambiente y aparte tienen bastantes entrenadores y tienen las instalaciones, entonces es bonito ver que hay este tipo de ambiente donde los padres de familia están involucrados donde, por ejemplo, Luis y Gerardo están siempre ahí a la disposición de todos y es bonito, es la única forma dónde realmente se puede crear campeones desde chiquitos y la verdad que es súper bien. Le preguntábamos a Manuel y en el mismo caso, ¿qué se necesita? ¿Cuál es la forma para llegar a estar aquí en la zona tan latina? ¿Nas es tuyo? ¿O para estar aquí en la zona nacional? ¿Cuál es el proceso para que un chico llegue aquí? Mira, pues ahorita los niños tienen que tener mucha paciencia, entre los padres de familia, los niños siempre creer, tener mucha perseverancia, paciencia. Es muy importante el apoyo de los padres hacia los niños, pero más que nada eso, ¿no? El apoyo de los padres, que los niños realmente crean y tengan la paciencia de que algún día van a poder ser campeones como hasta ahora somos Manuel y yo. Entonces, el apoyo de los padres y a veces el apoyo de las federaciones es muy importante. ¿Paciencia en el juego de tenis? No, paciencia, sí. Paciencia en los entrenamientos, paciencia en los juegos, en todo, sí, claro. ¿Y cómo ves el nivel actual en México? ¿Qué has jugado en torneo, qué has estado haciendo? ¿Se ha recuperado un poco más el tenis? ¿Cómo lo ves? Mira, pues ahorita tuvimos jugadores muy buenos que nos pusieron la barra muy alta, ¿no? León Lavalle, Jorge Lozano, Larañ Herrera. Entonces, si lo comparas a esos tiempos, la verdad es que ahorita el tenis mexicano está mal, la verdad, sinceramente. Ahorita hay una camada de chavos de 27, 22, 24 años que estamos en la lucha por representar lo mejor que podamos al país, pero la verdad es que en los torneos juveniles tiene que mejorar, ¿no? Tiene que haber más competición, tiene que haber más niños involucrados. Entonces, yo creo que tiene que empezar desde abajo. Muchas veces lo que pasa en México es que ya cuando están formados los jugadores es cuando realmente se presta la atención y no se presta desde abajo, ¿no? Desde los 7, 10 años y ahí es donde en México, en lo personal, yo pienso que ahí nos falla bastante. Carajo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!